Está amenazando. Señor, buenas noches, disculpe. La gente amenazó. Disculpe. ¿Por qué? Pará, pará. No, no, no. No, no, no. No, sí, chicos. Chiamémoslo. Sí, llamando, no le voy a atender. ¡Mai Dalga, llamai! Tienen que cerrarlo, hay una presa con la pulsera. ¡Eh! ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Hay una presa con el hotel de mierda. ¿Pero qué es esto? ¡Me vuelvo loco! ¡Para! Hay una pulsera electrónica ahí. Nunca vi tanto... Violín, dijiste... Y perdón, perdón, perdón. Tomás y nos contás todo, pero no sé si acaban de ver lo que acaba de pasar. Cuando yo... Pará, cuando yo me acerqué a esta mujer, la agarraron y la tiraron así fuertemente para adentro y a mí me hicieron señas. ¿Es un hotel de cuarta? ¿Cómo, cómo? Lentamente la metieron a la mujer que yo intenté agarrar. Hola, que un hotel de cuarta este le derrondó. Sí. Ahí, no, yo no creo que me enfocen mucho. Dale. De perfil, no se te ve, no se te ve. Ponéle la nunca. ¿Qué me decís? ¿Qué hay adentro? ¿Qué hay adentro? Una mujer con una tovillera. Hay un violín que se llama Gastón. Acá en Violín se llama Gastón. Hay una presa con la domiciliara, con la tovillera. ¿Hay un violador? ¿No villera? ¿Y una presa con una tovillera? Gastón. Sí, sí. Te juro, hoy la vi a la presa y se metió porque no podía salir mucho. Sí. Pero pará, pará. ¿Y vos vivís ahí? ¿Qué? Atención, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Pará, se acercan a amenazar. ¿Qué pasa? Todo malo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, Magui? Sí, chicos. No, está medio complicado el ambiente. Como te digo también, nos están echando de todas maneras desde adentro. Mirá, mirá. Bueno, ahí se siguen asomando. Se asoman. Uy, uy, uy. ¿Qué pasa? Ahora hay un violín. No, chicos, se está complicando. Hay una mujer con una tovillera. Se están diciendo que tiene que hablar de la presa. No quieren dar la cara. Se está complicando, se están. Tranquila, tranquila. Bueno, bueno, ahí se va, ahí se va, ahí se va. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pará, pará, que no entiendo nada. Espere, espere, espere. Chicos, se está complicando la situación. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por favor, si nos podemos correr. Vení, vení, vení. Vale, la policía. Bueno, bueno, bueno. A ver, pará, pará. Atención. Si está el patrullero ahí. A ver, digo, claro. Pasa esto delante de dos patrulleros. Imagínate cuando se va la policía. Sí, sí, sí. A ver, ¿qué está pasando, Magui? ¿Qué está pasando? No. Insólito. Y claro, la chica empezó a contar información de lo que pasaba ahí. Sí, sí, sí. Chicos, acá... No sé cómo explicártelo. A ver, pará. ¿Querés escribirme? ¿Querés escribirme? ¿Querés escribirme? No, a ver, no le enfoques, no le enfoques, no le enfoques. Dale, dale, pará, pará, atención, porque estamos viviendo un momento de mucha tensión. Vinimos expresamente con mi vecina a hablar, nos vinimos expresamente a tu móvil y quiero responsabilizar todo lo que está pasando en este barrio, a Horacio Rodríguez Larreta y al comisario, al comisario que está en la avenida San Juan y Entre Ríos. Esto es zona liberada. Cuando hacemos denuncias no nos las toman. Y después nos dicen que nos mudemos. A la gente de bien del barrio nos dicen que nos mudemos. No podemos vivir más así. Esto que pasó ahora en este hotel es un solo hotel de 300 hoteles que hay acá. Sí, sí. Acá tengo ahora, le voy a pasar a tu producción, el audio de la policía. Ojo que se acerca la policía, Maggie. Se acerca la policía. Tenemos 300 hoteles. Y te digo más. Sí. Todos los hoteles están, la mayoría están clausurados. Nosotros tenemos problemas con un hotel que está en Luis Espeña 1723, que los dueños se llaman Marcelo y Miguel, que tienen una paladería. Dice que la mayoría... Ese hotel también está clausurado. Es un desastre. ¿Cómo que están? Que viven amenazados. Tiene un momento, un último momento de esto. Para para 2234. Todos los hoteles de Constitución están clausurados. Atención, último momento, 2234. Último momento, último momento, último momento. Atención. Último momento. Así son los baños, Zocchipinti. Trascarelli del Hotel del Horror. Presten al cubo. Mirá, mirá, mirá. La mugre. No, no. Es realmente... Se vive en condiciones... Mirá, mirá, mirá lo que sé. Mirá lo que sé. Imagínate una embarazada que recién estábamos hablando con una embarazada. Ese lugar no es para una persona así. Fíjate lo que es. Pero está por necesidad. No, pero igual... Mirá lo que es. Fue porque está la suegra ahí. No deben tener dónde ir. No tienen dónde ir. No podés pagar por un lugar así. Es que lo que ella no pagó, pagó la suegra. 35 mil pesos. Pagó la suegra y aprovechan porque no tienen guita. En vez de quedarse en la calle, y por lo menos están ahí con la suegra. Hasta que, viste que la chica dijo, estamos buscando otro lugar en cualquier momento. Alquilamos un departamento. Pero en realidad estábamos viendo los baños de adentro de la cárcel y están mejor que esto. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. 35 mil pesos mensuales me dijiste que pagaban. Mensuales. De 35 a 45. Vuelvo con Maggie. ¿Cómo está la situación en el lugar, Maggie, querida? ¿Qué está pasando? Dale. Diego, acá se siente mucho miedo. Nos amenazaron, nos siguen diciendo que nos vayamos. Acá, claro, cuando se nombró a esta chica, no la quiero volver a nombrar porque ahí salieron. Pero está la policía en el lugar. A veces la persona que está con visión domiciliaria, ahí se complicó. Bueno, Diego, pero sí, a ver, a veces está la policía. No, está bien, pero yo para tranquilidad tuya, Maggie. Los patrulleros ahora acaban con los pasillos. Mira, si no están las condiciones para seguir, yo levanto el móvil, me importa un carajo. O sea, si vos estás en riesgo, me decís y levantamos. Estamos atentos a eso. Fíjate, estamos prácticamente a mitad de cuarta. Fíjate los vecinos también. Acercate hacia el patrullero. Vamos hacia el patrullero. En plena capital federal. ¿Cómo puede ser que vos tengas que querer levantar un móvil en plena capital federal? Bueno, bueno, bueno. Que alguien nos explique, a los vecinos de bien. Estamos a 10 minutos de abril, que no podemos laburar. Tirados a la buena de Dios. No, bueno, por eso. Tirados a la buena de Dios. Zona liberada. Policía de la ciudad, zona liberada. Fíjate, Maggie, acercate hacia la policía. No importa nada de los vecinos. Y pasa el equipo hacia la policía, por favor. Vamos a trabajar al lado del patrullero. A ver si así podemos laburar tranquilo. Hice 10 denuncias. 10 denuncias. Nunca vinieron a protegerme. Nunca. Nunca. A ver, ¿qué pasa, Maggie? Se está yendo, creo que el patrullero. ¿Qué pasa? Se está yendo el patrullero. ¿Qué pasa? Se va el patrullero. Se está retirando el patrullero del lugar. Se está retirando el patrullero del lugar, así que... Bien, bien, bien. Bueno, bueno, bueno. Partención, porque tenemos que... A ver, a ver. Magui, movete, movete. Acercate hacia la luz. Vamos retirándonos. Vamos retirándonos, chicos. Si no se puede trabajar, vamos retirándonos. Es increíble. Toda la zona igual, Diego, acá. Ahí pedime más policía, chicos. ¿Qué? Pero se acaba de ir. No, no se hace el pano. Se acaba de ir la policía. Se acaba de ir. Libera la zona, chicos. Nos libera la zona para que nos hagan algo. A la policía primero. Pero bueno, ahora te pido. Pídalo. Pídalo el patrullero ahí. ¿Cómo, cómo? Yo... ¿Por qué no se presenta fiscalía acá? ¿Por qué no cerraron la zona al sacar dos personas muertas? ¿Saben por qué? Porque el señor Diego Rodríguez paga la policía de la comisaría primera. Yo tuve que denunciar, amenazarla a la comisaría, que la iba a denunciar si no me tomaban la denuncia. Porque le hice mostrar pruebas, le hice mostrar videos, le hice mostrar fotos que ellos le pagan a la policía. Yo tengo todo eso. Tengo fotos, videos que ellos le pagan a la policía. Entonces yo tuve que agarrar y decirle. ¿Me tomás la denuncia? ¿Me tomás la denuncia? Porque mira, tengo todo esto, le dije. O te voy y pongo la denuncia a la comisaría. Disculpame, vos hiciste la denuncia por maltrato infantil. Acá tengo una doctora que se especializa. ¿Qué debería hacer esta mujer, doctora? No, sí, llamar, como siempre recomiendo yo, al 102 es lo primero y le toman la denuncia. Y a mí me consta que actúan. Así que lo primero que hay que hacer es llamar al 102 a la línea de violencia infantil. Bien, funciona bastante bien. ¿No querés decir que mande los videos que tiene que la policía arregla no sé con quién? ¿Por qué no decís si los tiene? ¿Me cansé de llamar? ¿Tenés videos? Tengo videos, tengo fotos. ¿Manda? ¿Manda los videos? Magui, Magui, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí viene, ahí vuelve. Atención, ahí se está haciendo la policía. ¿Qué está pasando? No queda nadie en el lugar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No queda nadie en el lugar. No queda nadie. A ver, para, para, para. Vayan, vayan, vamos, vamos hasta el móvil caminando. Vamos caminando hasta el móvil. Sí, nos están diciendo que nos vayamos. Vamos, te acompañamos hasta el móvil. No levantemos señal hasta el móvil. Vamos a acompañar al equipo. No, se fue, Diego, se fue. Anda, anda hasta el móvil. Hasta el móvil tuve. ¿En qué fuimos? Nos están diciendo que nos van a cagar a prender. Por eso, vayan saliendo del lugar con las cámaras prendidas hasta donde está el móvil nuestro. Increíble que en Rondó y Rivadavia nos tengamos que ir. Chicos, no estamos en el conurbano profundo. Es una vergüenza lo que se está viviendo al aire. Es una vergüenza lo que estamos viviendo al aire. Mi compañera se tiene que ir del laburo. Se fue toda la policía. Estamos subiendo al auto. Magui, si querés, nos vamos con la cámara. ¿Qué fuimos, al auto? Subiste al auto con la cámara. ¿Salimos del lugar? Che, la verdad no lo puedo creer, loco. Estoy re caliente. No lo puedo creer, che. Es una vergüenza lo que estamos viviendo. Andate con la cámara prendida. Vamos a cuidarnos entre nosotros. No bajen la señal. No bajen la señal. Tranquila, compañera. Tranquila, compañera. Vamos a ir despacito. Gracias, gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cerrate, cerrate. Estamos abandonando el lugar. No, no, que nos estamos diciendo que nos vayamos de acá. Ahora vamos a contar bien lo que está pasando. Porque es un delirio. Es un delirio esto. Lo que pasa también, que muchos molestó también. Nadie quiso faltar el respeto a los vecinos que están acá, pero honestamente lo que sucedió es que cuando algunos empezaron a hablar, no gustó lo que se dijo. No gustó lo que se dijo, no principalmente de parte nuestra o mía que estoy acá, pero sí mucha información que se empezó a dar, que estaba tapada, no agradó. Entonces empezaron a salir las amenazas de las ventanas, a bajar gente. Mismo yo lo vi, eso sí lo puedo decir, al encargado muy violento cuando agarró la mujer, cuando yo me acerqué a entrevistarla, la metió para adentro y a mí me hizo señas, me hizo señas. Y cuando esta chica, la última, que se fue corriendo, porque la empezaron a amenazar también, a gritar desde arriba, a decir, ¿qué te metés con la chica presa? Con la presa, con la que comentó que tenía la tobillera electrónica. Ahí empezaron también a gritar y a las amenazas a querer bajar del hotel. Así que, bueno, se fueron los patrulleros y ahí no nos quedó otra alternativa que por una cuestión de seguridad, porque ya la situación estaba complicada, muchos vecinos que estaban ahí estaban molestos por todo lo que se estaba informando, porque muchos otros vecinos que están cansados de esta situación quisieron contar lo que pasaba y, bueno, esto generó las molestias y las amenazas hacia nosotros también, que simplemente estamos informando y prestándole el micrófono a todos. Yo también les quise dar micrófono a esta gente, que no hubo inconveniente, yo cuando hablé con ellos, pero después, tras que la encargada o el encargado les hizo este aviso, por decirlo de una manera sutil, que se hablaban, corrían peligro que los echen, bueno, ahí empezó a complicarse también toda la situación. Pero sí te digo que muy alterado el encargado, lo vi perfectamente, lo vi perfectamente cuando me acerqué, ahí noté la violencia de este hombre, cómo metió de un manotazo, la agarró a la mujer, la ingresó, que sería una huésped, calculo, y a mí como me hizo la seña, simplemente le dábamos el micrófono, él no tiene nada que ver con estas muertes hasta el momento. Entonces, simplemente era... Pero, Magui, primero te pido disculpas, te pido disculpas, porque si sabes que hay algo que no me gusta ponerte en riesgo, primero porque tengo una amistad, porque más allá de tu condición de mujer, pues yo sabés que te respeto a todos mis compañeros por igual, pero siempre que vos estás en riesgo, a mí particularmente me preocupa por un montón de cosas, por cariño con la amistad. Ahora, yo lo que no puedo creer, que esto es en Rivadavia, Rondó, ahora, que tengamos que sacar un equipo cagando a 10 cuadras del obelisco, yo te entiendo la mataza, te entiendo acá, ahora, a 10 cuadras del obelisco, ¿qué me decís, Calá? A ver, chicos, por favor, Guido, ayúdame. Doctora, ustedes lo vieron, son testigos, no son de crónica, lo que vimos recién es insólito, un sinfín de delitos. ¿Quién se hace cargo de esto? Yo te digo, o sea, Magui, ya salimos de la zona, ¿no? Ya estamos bien, ya estamos bien, ¿no? Sí, sí, ya nos estamos alejando, sí. Bueno, bueno, ¿estás tranquila? ¿Estás bien? Está bien el equipo, también los chicos, ¿con quién estás? No, pasa que cuando estamos con Foca y con Cato, excelente trabajo, y obviamente por cuidar a los compañeros una vez que se fueron los patrulleros y la situación siguió complicada por cuestión de seguridad, nos alejamos. Aguantamos lo más que pudimos, dándole el micrófono a toda la gente para que vean lo que pasaba, porque, a ver, y también para evitar más muertes, tal vez, a ver, no sabemos qué pasó con estos dos hombres, hay personas internadas por dengue, muchos vecinos nos están comentando... ¿Quién enumerar los delitos? Pero a ver, se entiende, se entiende también que muchos vecinos que estén ahí no quieran perder el lugar. Pero, honestamente, nos están mirando el país, estamos liderando la señal de noticias, porque este caso es un horror. Y yo creo que lo que les llama la atención a la gente como a mí, que soy porteño, que uno por ahí desconoce la canta... O sea, y van a decir, no es político porque, honestamente, nosotros fuimos por dos muertes a un hotel. Maltrato infantil, dengue, prostitución, Una presa con Tobisera. Recuérdeme si me diré de alguno más, chicos. Uno que vendía droga. Uno que vendía droga. Un violín. ¿Qué son? Mirá todas las ventanas que se abrieron, ¿no? No los Locos Adams, ¿eh? No los Locos Adams. Esto es la ciudad de Buenos Aires. La zona sur de la ciudad de Buenos Aires. La más castigada. Y yo lo digo porque yo amo, por ejemplo, yo, si bien no vivo Parque Patricio, soy hincha del club atlético de Huracán. Que es de Parque Patricio, que ha crecido un montón. Pero sé que siempre la zona sur, Barraca, La Boca, Constitución, como no gana la derecha, la mean y la tienen así. Ahora, yo vivo en Palermo. Claro, Palermo te tienen, pero pinta la vereda, la cerca. Ahora, esto pasa en Constitución. A 10 cuadras del obelisco. Literal. Es una vergüenza. Y no me voy a decir, no, porque ahora, porque sos esto. No, nada. Nada. Te juro que esto fue de casualidad, ¿eh? El sinfín de delitos que vieron y escucharon y que pasaron los vecinos por el micrófono y crónica, fue sin querer. Fue de casualidad. Te escucho, Fraca, dale. No, que fuimos por dos muertos y se abrieron ventanas por todos lados. Ese es el tema. De aparte, el temor que tienen los que viven ahí adentro, porque si hablan de más, los echan y lo dejan en la calle. Y el ejemplo bien marcado es primero la mujer que echaron y que dejaron en la calle y que está bajo el puente. Y el otro es la chica que está embarazada que fue a vivir con la suegra porque no tiene dónde vivir. Entonces, la necesidad hace que vayas a estos lugares que son de terror. Guido, te escucho. Guido, no te escucho. No lo escucho a Guido. A ver ahí. Pará, pará que tengo, a ver si chicos, el micrófono. Ahí viene el Sele. Sele, Magui, ¿qué está pasando? Ahí voy, Guirito, pará que cambiamos la fila. Magui, te escucho. ¿Ya te fuiste del lugar o estás en la puerta? No, 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 no. Seguimos. No, veo la... ¿Qué estás ahí? ¿En el Colón? No, la situación ya no da igual, ¿no? Sí, no, 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 estoy por Constitución. Ah, pensé. Ah, es Constitución. Bueno, se veía ahí, parecía como... Sí. Sí. Tranquila, vayan viniendo para el canal. Gran laburo, gran laburo, gran laburo, gran laburo, gran laburo. Bien, reiteramos, reiteramos, reiteramos. 22.46. No, y un desenlace que no esperábamos, Diego. Ya lo sé, ya lo sé, pero bueno. Yo tampoco esperaba que iba a pasar en la Ciudad de Buenos Aires, perdónenme. Reiteramos, reiteramos. Ahí voy Guido, ¿eh? Ahí voy Guido, reiteramos. Atención, así tuvo que escapar el móvil de Clónica. O Chipinti, ahí de donde vos tenés el portal... Sí. El portal del oeste. Sí. Bueno, no es en el oeste. No, no es en el oeste. Que está la JICE. Esto es Constitución. Así se iba Magui, mirá. Señor, llame, deme algo para llamarlo. Sí, me estoy yendo, me estoy yendo, me estoy yendo. Dígame rápido, dígame rápido. Eso, no, talos vos. Bien. Esto es lo que vivía Magui hace minutos. Esto es lo que vivía Magui hace minutos. Se tuvo que escapar. Guido, te escucho, te escucho. Te decía, esto es lo que a mí me pone mal, que nos tuvimos que ir, que lo lograron. Es que es angustiante. Que otra vez nos estamos mostrando el hotel. Mirá, yo te lo digo con una mano al corazón. Uno que trabaja en este canal, a mí me gustaría que caminen un poco. Yo soy un pibe que vivo en la Ciudad de Buenos Aires y no vivo con los vidrios polarizados. Soy un pibe de barrio que la vida me puso en un lugar realmente que no me esperaba. Y voy a donde vaya la gente, cómo anda Diego. Hoy estuve comiendo acá, que me queda en el canal. Toda la gente está en el lugar. Lo que hace, Diego, te felicito. O qué bueno, Crónica. Ahora, nosotros a veces se piensa que queremos que esto pase. Vamos donde nos llaman. Vos que no sos del canal. Vos viste cómo se fue dando la noticia. Que no es que nosotros inventamos la noticia. Son los vecinos. Es una queja genuina. Y de un sinfín de delitos. Y tenemos que irnos porque no te lo dejan mostrar. Porque si lo mostraste, tirlan de amarillo, de que haces show. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Seguir hablando de Macri y de Cristina? ¿Qué quieren que haga? ¿Un programa hablándole de Macri y Cristina? ¿De la grieta? ¿Y de quién es chorro? ¿Quién deja de ser chorro? ¿O le muestro lo que pasa a 10 cuadras del obelisco? No sé usted cómo lo vio, doctora. No, se fueron dando los temas a través de las denuncias que hacían los ocupantes del hotel. Y los vecinos. Claro, ellos te dieron la noticia. Y los vecinos. Los vimos todos. Bueno, Magui ya se fue. Magui ya se fue del lugar. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué pasa? Estas dos muertes, ¿qué va a pasar, fraca? Y bueno, el tema de la autopsia. La autopsia va a determinar. Ahora, en el caso de que haya muerto por envenenamiento, el análisis es mucho más extenso. Va a tardar de 15 a 30 días el tema de hacerle el examen a las vísceras. Más allá de que se pueda llegar a encontrar algo en alguno de los dos cuerpos que indique que uno mató al otro y el otro se suicidó. Pero hasta que no esté determinada la autopsia, acá no está nada claro. Diego, sabés que todo esto no termina acá, porque me sigue llevando información. Y nosotros estuvimos entrevistando a Ernesto, ¿sí? Ernesto nos abrió la ventana del hotel, vivía en Planta Baja, nos abrió la ventana y nos mostró cómo es el hotel por dentro, ¿sí? Esto todo en vivo. ¿Sabés lo que nos dicen? Que Ernesto nos tuvo que dejar de dar la nota porque lo obligaron a cerrar la ventana, a no dar más nota. No tiene ni madre ni padre y no sabe si va a poder seguir en el hotel porque habló de más. ¿Quién? ¿Cuál de los chicos? Ernesto, que era el primero que... Ah, el señor que habló el primero. El falso conserje. Que el que nos pensamos que era el encargado, un señor grande. Correcto. No tiene ni madre ni padre, pero tiene como 70 años. No, 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 porque no tiene a dónde ir el conserje. No tiene a dónde ir. No tiene madre, no tiene familia. Sí, no tiene familia, es un hombre de... El falso conserje, adulto. Exacto. Adulto mason. Si vos abrís la boca, estás en la calle. Esa es la historia de ese hotel donde vos comentás lo que pasa, las irregularidades, te dejan de patitas en la calle. Bien, a ver. Y no te devuelven la guita, ¿eh? No te la devuelven. Hubo dos señoras que se fueron... En vivo. Dos señoras bien, ¿viste? Que salieron y te dijeron, no, esto es un desastre. Ahora, ¿quién es su... Con dos dedos de gente se mete ahí adentro. Y dijo una señora al final, cuando la estaban echando a Maggie, que todos estos hoteles, doctor, están inhabilitados. Están clausurados. Sí, no podemos darlo, por supuesto. No tengo los papeles en sí, pero pareciera ser que las condiciones en que está el hotel hacen suponer que no tiene habilitados. Yo una vez dije en otro gobierno que me parecía mal lo que hacía Marcos Peña, me enmargaron todas las cuentas del banco. En represalia. Lo quiero decir. Viste, pero acá se permite que haya hoteles legales. Se llama el Club Anteto Curacán y está ganando. Y ganó el otro día muy bien. Me importa un carajo. Me importa un carajo la policía. La DGC es la que tiene que controlar. Maggie, Maggie, ¿por dónde estás? ¿Por dónde estás? No, ya estoy acercándome al canal, Diego. Ya estoy acercándome. A ver, y una cosa también, entiendo un poco a esta gente, fíjate la necesidad que deben pasar y el miedo a perder esta habitación, a pesar de las condiciones que decían los vecinos, ratas, cucarachas, dengue, mugre, o sea, muchos sin agua, esto es lo que comentaban algunos vecinos, pesa eso, no tienen dónde ir, por eso querían cuidar su lugar. Cuando el resto de la gente empezó a hablar y a destapar un poco lo que pasaba dentro de ese hotel, ahí fue cuando reaccionaron y prácticamente quedaron dos bandos, quienes intentaban cuidar su lugar, su vivienda, y bueno, quienes querían que alguien haga algo porque esta situación no podía seguir. Así que tampoco lo debemos buscar y estaban protegiendo lo suyo. Maggie, ¿sabes lo que pasa? Imaginate la necesidad que deben tener. En el hotel es que deben pedir requisitos mínimos, nada, no en los requisitos que te piden en un hotel como corresponde y que si no los llegás a cubrir, no podés entrar. Acá no te piden nada, te piden, ¿tenés la plata? Sí, pum, ponela y entrá. Ahora, el tema es... Sí, alrededor de 45 mil pesos cobran el cuarto. Para vivir en una posilga. ¿Cuánto se coloca para vivir ahí? Para vivir en una posilga. Bien, último momento, 22.53. Último momento, 22.53. Bien, chicos, bien, gran programa hoy, ¿eh? Gran programa, los felicito. Último momento. Realmente una película, fue una película. Qué lindo, ¿eh? Qué intensidad. Perdone, pero por momento me superaba, ¿eh? Así viven. No, no, no. Los roedores en el hotel del horror. Doctor, usted nunca vio una cosa así, pide. Y bueno, ven la crónica más seguida. Así viven. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Ah, bueno, hola, ¿qué tal? Nah, nah, nah. Sí. Nah, dale. Ese es Sprinter ese, mirá. Esta es la habitación de... Nah, no, no, no. Bueno, dicen que hay ratas de tamaño de un gato. Sí, sí, claro. Sí, sí. Es insólito. Ernesto, cuando hablaba hoy con nosotros, pensó que el olor venía de ratas muertas que había en el lugar. Porque dice que esto es muy normal. Ver ratas y que estén muertas, que se pudren y que se armen gusanos. Esto lo decía Ernesto en vivo con nosotros. Una cosa de locos, ¿eh? Una cosa de locos. Honestamente, cuesta creer esto. La verdad que sí. Yo, ahora sea, ¿mañana van a hacer algo con esto? Esperemos que sí. ¿Alguien va a ir a ver en qué condiciones vive esta gente? Sí, hay una división que es la Dirección General de Control, que es la que tiene que ir a ver qué pasa esto acá, adentro. El tema de la limpieza, el tema de la rata, el tema del dengue. Y yo creo que si encuentra todo eso, y lo va a clausurar. Ahora, hay que ver. Yo, a ver. Magui, Magui, me quiero quedar tranquilo. Magui, me quiero quedar tranquilo que llegaste al canal que no te siguieron. Sí, estamos llegando, estamos llegando. Estamos a 20 cuadras del canal. O sea, porque ustedes cuando ven otra vez amenazaron a crónica, ¿en dónde? Pongan, ¿en dónde? Te lo digo. Constitución, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, a tres minutos lo belisco. Pero, ¿sabés por qué también sucede en estas cosas? Porque damos el micrófono a todos. Fíjate, nosotros obviamente relatamos la noticia, pero después ponemos el micrófono para que todo el mundo pueda hablar, todo el mundo pueda contar lo que pasa, todo el mundo pueda contar lo que vive. Entonces, esto genera estas cosas, porque si no prestáramos el micrófono, esto no sucedería, está claro. Pero bueno, tienen derecho también a expresarse y tienen derecho a intentar resolver una situación en la que están pasando, una situación tan grave, por ejemplo, en la que viven. Y a ver, y aparecieron dos cuerpos. Se tiene que saber qué fue lo que pasó. No puede ser que de parte del hotel los amenacen o les prohíban hablar porque si no los dejan sin vivienda. Algo que necesitan, algo tan básico. Muchos de ellos no sabían si ahora los iban a echar, iban a quedar en la calle, como esa entrevistada que hablamos hace un rato también. Que la echaron, ¿por qué? Porque se animó a enfrentarlo. Se animó a enfrentar a este hotel, a este dueño. Todos los que enfrentaron a los encargados, los echaron. Todos los que enfrentaron, o sea, por eso digo, es una mafia. Esto es una mafia, Chipiti, Frascarelli, Guido, es una mafia. Uy, ¿qué pasó? Estamos ante una mafia. Y lo que contaban los vecinos, eran un montón de hoteles. No uno, dos, eran un montón de hoteles. ¿Sabés lo que pasa? A ver, a ver, para, no sé qué pasa. A ver, para, para. ¿Qué pasa? Pero, ¿quién es? A ver, atención. No, porque nos seguía un taxi, nos tocaba bocina, pero pensábamos que era porque quería pasar. Para, 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 para. Porque pensábamos que quería pasar, veíamos que nos seguía. Ahí está la mujer, dice, no sé qué puedo esperar. Chicos, salgan de ahí, por favor. A ver, esquiven el taxi. Atención, porque... No sé, ¿qué pasa? Atención, que le cruzan un auto a nuestro equipo. A ver, a ver, chicos. A ver, a ver, a ver. A ver, no sé, nos verán persiguiendo. Rájen de ahí, chicos, rájen, por favor. Me parece que quieren hablar. Rájen de ahí. Rájen de ahí. A ver, ¿a cuántos están de escala, chicos? No sé, no están viendo. A ver, algún productor que salga a la puerta. No, estamos acá, pero bueno, vienen atrás nuestro. No sé quiénes son ni nada. Chicos, nos están siguiendo. A ver, un productor, a ver, producción, por favor. Avisale a la gente de seguridad en la puerta. Avisale a la gente de seguridad en la puerta. A ver, chicos, pará, pará, pará. A ver, por favor, a ver si alguna autoridad del canal me está viendo que avisen a seguridad en la puerta. Atención, atención, porque hay un taxi que sigue. No sabemos quiénes son, por ahí no pasa nada, pero... Atención, atención, atención. Ah, no, mira, 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 ¿sabés quién es? ¿Sabés quién es? Sí, nos venían siguiendo ellos. La vecina que denuncia maltrato infantil. Nos venían siguiendo, la vecina amenazada nos siguió. Me van a infartar, chicos. Sí, qué susto. Me van a infartar. Y sí, porque nosotros nos dimos cuenta, lo último que nos estaban siguiendo, nos dimos cuenta, nos estaban siguiendo y tocando bocina, pero pensábamos que querían pasarnos o no entendíamos la situación. Y después nos empezaron a hacer señas que frenemos, que frenemos, y bueno, ahora los vemos a ellos y nos quedamos más tranquilos. Ahí está saliendo seguridad del canal. A ver, seguridad. Pero bueno, ya sabemos que... A ver, dale, Magui, dale, Magui. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa, Magui? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Indudablemente se quedan con ganas de denunciar. Vienen a denunciar a la puerta del canal. Vienen a denunciar a la puerta del canal. No te enfoco, no te enfoco. ¿Pero qué pasó? A ver, nos asustaron, nos seguían. Pero chicos, nos pegamos un cadazo bárbaro. No me enfoco, casi me muero. Yo pedí prácticamente al SWAT, pensando que nos estaban siguiendo. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que nos seguían? A ver, ¿nos están amenazando? ¿Ustedes también? ¿Qué pasó? Mejor ya. Ya salió un montón. No le enfoques porque tienen miedo. Tienen miedo, ¿qué pasó? Nosotros nos están amenazando ya por haber dado la nota. ¿Qué les dijeron? Ah, están amenazando a esta mujer. A ver. ¿Qué es eso? Esas son las fotos de la habitación de... ¿Eso es sangre? ¿Eso es sangre? ¿Cómo, cómo? Chicos, me están pasando fotos con sangre en la pared. Pasála, pasála de la aprobación. ¿Estás segura de la habitación de ellos? Bueno, 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 chicos. ¿Cómo sabemos qué es la habitación de ellos? Se confirma mi teoría de que hay un crimen acá. Perdónenme. Lo vengo diciendo desde las 21 horas, Ochipinti. Y usted me miraba con los ojos cruzados. Chicos, a ver. Obviamente tenemos que hablar en potencial. Sí, a ver, Magui. No, obviamente tenemos que hablar en potencial, pero la mujer me está trayendo las fotos de la habitación. No sé si la puedo mostrar. ¿La puedo mostrar? Pasá la producción, Magui. Pasáse la producción. Bueno, sí, pero pará porque es todo un trabajo. Ah, porque no es tuyo. Ok, ok, ok. Pará. No, no es mío el teléfono. Es de la señora que me está mostrando la habitación. ¿Dónde está la mancheta? Hay una silla contra la pared. ¿Hasta qué hora vamos hoy, chicos? Hay una silla apoyada en la pared y a la altura de la cabeza hay sangre. Pero también no coincidiría esto justamente con la autopsia frasca que vos mencionabas y también la autopsia, no, perdón, con la información que los cuerpos no tendrían violencia. Pero esto, bueno, demostraría lo contrario si es así. Me están confirmando que la habitación sería del padre y del hijo y acá hay manchas de sangre en la pared. La están limpiando ya la habitación. O sea, la gente del hotel está limpiando ya la habitación en este momento. Yo no lo puedo creer. En este momento están limpiando la habitación del hotel. Las manchas de sangre. Yo no puedo creer. Y yo, para hacerle mostrar, porque van a saber que soy yo. Por eso nos perseguían a velocidad. Bueno, prepará. Por eso nos perseguían. Para mostrar los sentidos y avisando. Avísale a esta gente que se persegue. Casi nos morimos en un parque. Yo te juro que me asusté. Como estamos todos locos, te cruzan un taxi. Nos amenazaron, nos dijeron que nosotros no teníamos por qué salir en la nota porque ya no vivimos en el lugar. Entonces, yo lo hago responsable a ellos y a nosotros nos pasa algo porque él trabaja todo el día en la calle. Bueno, acá hay un... ¿Y a vos también qué pasó? Sí. A ver, o sea, nosotros vimos como ustedes los amenazaban y nos amenazaron a nosotros cuando ustedes se fueron por el hecho de que habíamos salido a dar detalles de lo que pasaba. Mirá. ¿Y quiénes? ¿Qué les dijeron? ¿Quiénes los amenazaron a ustedes? Gritaron de arriba como les gritaron a ustedes y les gritaron a la gente que bajó. Exactamente, la gente del hotel. Porque ahí hay una persona que tiene pulsera electrónica, que en realidad no debería estar en un hotel. ¿Cómo que hay un frappe? Hay una persona. Chicos. Tobillera, Tobillera. La Tobillera, la Tobillera se repite. Es una serie de Netflix. Acabamos de vivir, creo que el primer show de televisión sin armar que te cueste una historia más interesante con una película. Con el encargado y con... Es impresionante. Escuchá lo que dice. Porque es importante. El encargado es violento. Yo he visto los comportamientos. No lo puedo acusar. A ver, la mujer le está pidiendo que no le enfoque. Están muertos de miedo. Fijate, vinieron con el chiquito. La verdad es muy triste. Con el chiquito de dos años. Sí, sí. ¿Cómo, chicos? Hacelo si quieren ingresar al canal. Preguntarles si quieren ingresar al canal. Le acabo de dar... A ver, ¿pueden ingresar al canal? A ver, mirá, vamos a hacerlo en vivo. A ver, vos quedate con tus hijos. Dale, le acabo de mandar. La producción ya tiene las fotos. Vengan, acompáñenme en vivo, Cato. A ver, ¿cuál está? Seguridad, paso con ellos. Seguridad, paso con ellos. Permiso. Están ingresando las personas amenazadas. Una cosa, un delirio. Ahí la vena violeta. Ahí la vena violeta. Que ellos son los que se quedaron... Por acá abajo. Ellos son los que se quedaron prácticamente en la calle, Diego. Que era el primer vecino, no sé si te acordás, de Juan, que nos decía que por favor intentemos ayudarlos. Porque se quedaron en la calle por enfrentar al dueño y al encargado de este hotel. Ellos se animaron a hablar y terminaron en la calle con una criatura, Diego. Estamos a un piso ya de entrar al estudio. Aparte dijo algo importante. Ahí, tranquilos, por acá. El muchacho dijo que la chica que tiene la tovillera está conectada con el encargado del hotel. Tiene relación con el encargado del hotel. Ahí estamos. Es muy probable que ahí está el que dijo también que era un violín. Estamos entrando. Ahí nos vamos a ver. Ahí está. Primero... Bien, Magui, vení, vení. Dale un micrófono en mano a Magui. Gracias, Sele. Muy atento, Sele. También gran compañero. Ahí todo el equipo. Claro, ¿sabes lo que pasa? Están con mucho miedo, Diego. Mirá, bueno, están con mucho miedo, con mucho miedo. Diego, toma, te lo paso también. Vengan, vengan, acompáñenme. Mirá, están muertos de miedo, están muertos de miedo, se entiende. A ver, fueron amenazados, ellos venían atrás nuestro. Sí, estamos bien, estamos bien. Pasen, pasen, chicos, pasen, pasen, pasen. No les van a hacer nada porque la verdad los está mirando el país. Quédense tranquilos, los están mirando cientos de miles de personas. Y sabemos quiénes son los responsables si pasan algo. Pero se entienden, mirá el miedo que tienen. Nos vinieron corriendo a gran velocidad. Bien, entiendan la desprolijidad. Dame la cámara. A ver, estamos de espalda, ¿ahí los ven? Los voy a tapar yo. ¿Quién te amenazó? El encargado del lugar. El encargado del lugar. El encargado del lugar no dije... ¿Quién es el encargado del lugar? Daniel... ¿Qué es Ali? Ali. Bueno, Daniel Ali. Daniel Ali. No, no, que... Daniel Ali. Que si no, ahí está. Bien. Daniel Ali. Si a esta gente le pasa algo, yo personalmente me voy a encargar de perseguirte hasta que te pudras en la casa. Así que, yo que vos dejo de amenazar un poquito. Yo que vos dejo de amenazar un poquito. Entiendo que esta gente fue echada del hotel porque ustedes fueron por ellos denunciados por maltrato infantil. Insisto, si le pasa algo a esta criatura que veo que tiene en brazos o a los padres, me voy a ir yo hasta la puerta del hotel y te puedo asegurar que voy a hablar tan mal de las autoridades de turno que van a tener que venir a sacar o van a tener que sacarlos a todos del hotel. Bien, ¿pueden hacer las denuncias por amenaza, doctora? ¿Pueden hacer las denuncias por amenaza? Sí, sí, totalmente. Bueno, acá fijate que está con una criatura. Es muy grave esto. Sí. Sí, poné el micrófono ahí. Y... pero dejaban entrar y salir, es más, ahora nos dijeron que no quieren dejar salir a nadie más. ¿Y quién fue que consiguió las fotos de la habitación con las manchas de sangre que me acaban de mostrar? ¿Están limpiando el lugar? ¿Es una persona que está limpiando en este momento? Fue lo que me dijo que no denombre porque no tiene problema. Es gravísimo si esto a veces así. Me dijo que, por favor, que no denombre, no denombre del frente. ¿Te pueden mostrar esa foto? La foto ya la tiene la producción, no sé si la van a querer mostrar porque si no me llaman hacer fácil. ¿La tenés la foto? La foto la tiene la producción. ¿Tenemos la foto? Entonces... Bien, Facu, ¿dónde está Facu? No, no está Facu. Prefiero... Sí, sí. Es de confianza de ella, ¿no? Me imagino. Por eso le mandó la foto. Sí, sí, sí. Dice que sí. Dice que sí, Diego. Así que... No estamos aclamando técnicamente. Bueno, ¿y vos también? Es más, yo tengo un trabajo, pero bueno. Ustedes por enfrentarlos quedaron en la calle, quedaron en la calle los tres por animarse a hablar y contar lo que pasaba. Somos cinco. Sí. Más chiquitos. Tres menores y nosotros dos. Bien, vamos a hacer una cosa. Yo, acá hay muchísimos testigos. La verdad que si algo pasa, honestamente... Ya sabemos cómo dijiste, se llamaste, está Lali. Daniel Lali. Daniel Lali. Que nos está mirando. Obvio que nos está mirando. La misma gente fue la que denunció todo lo que pasaba en este hotel. No es que nosotros denunciamos. Fue la gente. ¿Está claro eso, no? Recordá que fuimos por dos muertos. Fuimos por... Dos personas sin vida. Esa era la noticia. Y después nos terminamos encontrando con todo esto. Un desastre. Un desastre. Realmente un desastre. Ahí tenés la foto.